¿Cuántas estrellas haces que dormir para no volverme a llorar? ¿Cuál es la vista mínima de este techo que se alienta sobre mí? ¿Cuál es la vista mínima de este techo que se alienta sobre mí? ¿Cuál es la vista mínima de este techo que se alienta sobre mí? ¿Cuál es la vista mínima de este techo que se alienta sobre mí? ¿Cuál es la vista mínima de este techo que se alienta sobre mí? No puedo besar nada, no puedo besar nada más Siento una presión en mi cabeza, estoy a punto de desplazar Siento una presión en mi cabeza, estoy a punto de desplazar La esquina de mi cuerpo, voy a llevarse a todos los besos del momento Que tu papá se me abandona querid Idiota, tan idiota que amor, reto lo entiendo La esquina de mi cabeza, estoy a punto de desplazar No puedo besar nada, no puedo besar nada más Y susas se va a llegar, porque esto es el fin Y yo ya, voy con arte cada esquina de mi cuerpo Voy a llevar que a cuernos besos de poder Que tu mamá se te haga todo feliz Y yo ya, tan idiota que ahora no te pierdo Que tu mamá se te haga todo feliz Y yo ya, tan idiota que ahora no te pierdo Y susas se va a llegar, que tu mamá se te haga todo feliz Y susas se va a llegar, que tu mamá se te haga todo feliz ¡Gracias!